... Me parece que si ustedes, desde donde están, no nos ayudan, no podemos pedirle ayuda a nadie más de la comunidad de lo que es Amfron. Entonces, vamos a ponernos en el lugar de la gente. Ustedes están acá porque los votó el pueblo de Amfron. Yo necesito que ustedes tengan el compromiso con una persona de Amfron. Yo no les estoy hablando de una persona de otro país. Les estoy pidiendo que asistan a la marcha de un hombre de Amfron. Ya no encuentro cómo llegar a ustedes porque se los invita a lo mejor informalmente, se pasan las noticias en el cable local y se difunde bien. Ya el miércoles pasado desde la municipalidad ni siquiera se nos mandaron los inspectores de tránsito. Entonces, yo necesito que ustedes ayuden a la familia Cejas a encontrar a un hombre que hasta no hace mucho a ustedes les dio y mucho, porque aportó mucho a la ciudad donde ustedes viven. Mucho. Generando fuente de trabajo, teniendo sus impuestos al día y todo lo demás. Esta es mi forma de invitarlos. Si tengo que venir cada vez que haya una marcha a decirles en persona que tienen que asistir, lo voy a hacer. Pero den el ejemplo, gente, porque a ustedes lo puso la gente de Amfron acá. Den el ejemplo a ustedes para que yo pueda pedirle a la gente de Amfron que me apoye en una marcha. Si ustedes no van, yo no le puedo pedir a la gente que vaya. Porque a ustedes acá lo puso gente que confía en ustedes. Si ustedes asisten, invitan a la gente, la gente va a ayudar a esta familia a que pida por este buen hombre que hoy no está en la casa. Ustedes ahora van a su casa, se sientan a comer con su familia. Este hombre no. Yo no sé cómo pedírselos y se los pido de buena manera siempre. He venido acá muchas veces. Ya no sé cómo llegar. Si ustedes tienen algún problema personal entre ustedes, son de distintos partidos, yo no soy de nadie, yo soy de Cañada. Necesito que vayan mañana a la marcha a las 7 y media. La dirección es Cufia 1745. Gracias, gente, al que vaya y al que no le quedará en su conciencia.